La palabra de Brenda Asnicar sobre el acoso que padeció en Patito Feo, video, PH Telefe, fue Brenda Asnicar la primera en revelar que en Patito Feo, la exitosa ficción cuyo elenco estaba integrado en su mayoría por adolescentes, había ocurrido un caso de acoso sexual. Y lo sufrió ella misma, hubo un actor que me dijo que me quería desvirgar, un compañero de elenco, yo tenía 16 años, él, 37, contó Asnicar en el programa PH, podemos hablar, de Andy Kuznetsov. Pero después vino la valiente denuncia de Thelma Farding contra Juan D'Artes, a quien acusó de haberla violado cuando ella tenía la misma edad de Asnicar en aquella repudiable situación, mientras que el actor la principal figura de la tele tenía 45. Y entonces, Brenda eligió profundizar sobre aquel testimonio suyo, y sobre lo que debió sufrir Thelma. Lo terrible es que en Patito Feo no fue una situación sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas, aseguró en un reportaje con la revista Para Ti, y aclaró que no fue D'Artes el actor que la acosó. Si bien todos recordamos el programa con muchísimo cariño, hoy a lo lejos vemos todo muy diferente. Cuando sos niño, los productores saben que uno quiere un papel y se dan muchas situaciones de abuso de poder. Pero entonces, hubo más de un mayor queriendo abusar de las adolescentes, le preguntó la periodista de la revista. ¿Te parece raro? Respondió Asnicar. A mí me parece más extraño que la gente diga que es raro cuando mirando alrededor lo único que veo es gente aprendiendo a comportarse. Lo que nos toca es un momento histórico. Yo busco apoyar este mensaje y decir que hay que animarse a hablar y a denunciar. Salir a luchar por los derechos. Para Brenda, Telma es una chica increíble y una muy buena compañera. La conoció en un programa de Canal 7, cuando las dos coincidieron a sus 13 años. Y su denuncia contra D'Artés, me tocó mucho, confesó quien era en Patito Feo la líder de las divinas. Brenda y Telma, T. Patito Feo, sus personajes estaban enfrentados. En la vida real, todo es muy distinto. Asnicar respalda la denuncia de Fardin contra Juan D'Artés. Con la gravedad que tiene, hay que ser muy respetuoso. Yo no quiero hablar de más porque siento que es una historia muy dolorosa. Agregó, estamos conectadas pero no hablé directamente. Imagino que estará sobrepasada y llena de gente que la contacta. Lo que menos quisiera es ser invasiva. Los ex Patito Feo, se juntaron con Telma a horas de su denuncia. Foto, Instagram.